Ok, so let's begin. Vamos a comenzar. Vamos, amigo Marcos. Vamos a comenzar. 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 Marcos, give drink to the Moindians, saying, Moindians, Broncusco, thank you to protect me. I don't know from where all these persons are coming but protect them. They have to back home how they go out. So he's telling the Moindians to protect us. That's why he's giving drink to the Moindians. Then he gives drink to the earth, saying, Mother Earth, thank you for all the food I can take. Everything I can eat is coming from you. Thank you, Mother Earth. Take this drink for you. And he says, I want to make a connection with you. So he's asking for a connection with the earth. Marcos, give drink to the Moindians. 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 I want to keep the Moindians. Just for all the members,ARE tell me, Please be, thank you so much and met. Marcos, I. Far ago, you speak the Moindians someone to show you the Moindians people to the Moindians. Y el pueblo pedía lo que necesitaba. Ojo que los incas no conocían economía. Nadie pedía su carro, su casa. Para la historia, los incas pedían lo más importante que existe en esta vida. Y en esta vida, ¿qué cosa es lo más importante? La salud. Puede haber mucho dinero, pero si no hay buena salud, muchas veces es en vano. Amigos, Marcos es un sacerdote andino. Cree mucho en esto. Nos hará en este momento una pequeña conexión con la Pachamama. Cada uno de nosotros vamos a poder pedir lo que necesitemos y lo que queramos. Pero lo vamos a hacer como lo hacían los incas. ¿Cómo lo hacían los incas? Con respeto y voluntad. La cultura de Marcos es esta. Marcos confía en esto. Y por eso su deseo de Marcos será que cosa. Salud para todos nosotros. Porque eso es lo más importante que existe en esta vida. ¿Coca? Marcos is asking for a connection with the earth. En el incas time, cuando ellos hacen una conexión con el earth, pueden pedir algo especial para el earth. A wish. Incas no tienen economía. No quieren pedir hogares, para las casas. Marcos, ¿qué es lo más importante de la vida? Para hacer la conexión con el earth, para hacer nuestra conexión con la Pachamama, señores, vamos a hacer como lo hacían los incas. Marcos utilizaban tres hojas de coca, el quinto. ¿Cómo? Vamos Marcos. Ana, Pacha. Ana, Pacha. Hai, Pacha. Hai, Pacha. Uhu, Pacha. Uhu, Pacha. Uhu, Pacha. Penso en algo especial, piensen en algo especial. Pueden tomar su crie você, agarra lentamente, y luego diga el coca lips, y luego avísale a tu químico. ¿Cómo? No, 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 no. Amigos, Marcos comenzó hablando en su idioma. Dijo, mi nombre es Marcos, vengo de Paucartambo, Queros. En Queros estuvieron los últimos sacerdotes incas, los que nacen en ese pueblo cuidan y protegen la historia de este país. Dijo la palabra, tuku y su, tuku y fe. Dicen que le tienen mucha fe y mucho respeto a la Pachamama desde lo más profundo de su corazón. Marcos es un pampamisayo. Pampamisayo es la persona que respeta y trabaja con la Pachamama. Dijo que en su pueblo no tienen hospitales ni postas, no utilizan pastillas. Señores, los incas no tenían hospitales. Estos señores elaboraban medicina con arbustos, orquídeas, plantas medicinales. Esta agüita lo elaboraron en Queros, los sacerdotes andinos. Servirá para sacarnos el estrés, el cansancio y la mala energía que tenemos en nuestro cuerpo. Está hecho con orquídeas y rosas. Voy a pasar a regalarte, colocas tu mano en esta posición, una sola mano. Te voy a dar un poquito y luego Marcos nos va a enseñar a sacarnos la mala energía. En la comunidad de Marcos, Marcos es de Queros, donde fue el último rey Inca. Por eso decían que tenemos que salvar la mente de Inca. En Queros no tienen hospitales. Incas no tienen hospitales. Incas hacen medicina usando árboles, flores. Entonces este agua se hizo con flores. Con esta agua creada por Marcos, vamos a sacarnos malas energías y malas conexiones de nuestros cuerpos. Puedes poner tu mano así, voy a dar un poquito. Coloquio en su mano así para regalarles el agüita que lo elaboraron en Queros. Está hecho a base de rosas, orquídeas y plantas medicinales. Muy bien. Wait a minute. Si todo lo mantiene en un barco. Si todo lo mantiene en un barco. Ahora como lo mantiene. I love you. She got home here, I'll get the whole joint. I love you. 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 4 pasos. You like me. Brotamos. This brother, Joel, give him sabidury, work, health. And I say thank you. Añade. Pasa, pasa, Marco, se proba un 2 minutos. Días. Días. Gracias.